Una jornada organizada por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Formosa y por la Jefatura de la Policía también, en donde adhiriéndose a este mes de concientización de lucha contra el cáncer de mama, realiza una actividad muy interesante, ¿no es cierto?, juntando realmente muchísima gente, todas las mujeres, que integran este cuerpo de la Policía de la provincia de Formosa para charlas informativas. Vienen dos médicas especialistas en el tema a brindar información, cuáles son los cuidados que se deben hacer, los autocuidados, también información en cuanto a los autoexámenes y también a los exámenes que periódicamente se deben realizar y que el gobierno pone a disposición para que ellos como integrantes de la comunidad también puedan hacer uso de los mismos, ¿no es cierto?, y de esta manera transformar esta enfermedad que muchas veces causa pérdidas humanas, que sin embargo se lo detecta a tiempo, podemos decir que inclusive ni siquiera es cáncer porque se elimina totalmente. Ellos son los encargados de cuidar a la comunidad y nosotros vamos a ser los encargados, como nunca tienen tiempo, igual que el personal de salud, vinimos con los camiones hasta acá no solo para lanchar la prevención, sino para hacerles las mamografías gratuitamente y poder cuidar a nuestro personal que nos cuida. Entonces estamos felices de poder estar haciendo todo esto, con dos trailers, viste, hoy estamos con los dos porque no vamos a dar abasto, ya nos avisaron la lista, así que hemos decidido traer los dos porque justamente queremos que la mayor cantidad posible se realice el estudio. Damos gracias al gobernador y a la policía, por supuesto, al comando superior que a través del Ministerio de Gobierno permitió la organización esta de que tengamos hoy la visita del personal de salud con dos camiones móviles, con su equipo de mamógrafo, para que todo el personal femenino de 40 años en adelante pueda realizarse la mamografía y hacer un estudio preventivo sobre el cáncer de mamas. Además la charla es muy importante, ¿no? Por supuesto, ahora justamente están brindando los doctores la charla sobre cómo cuidarse, cómo prevenir esta enfermedad, ¿no es cierto?